Tienen este concierto el día sábado, ya estaba programado y casualmente en estos días falleció Johnny Ventura. ¿Algo que vayan a lo mejor a incluir que no tenían pensado o algo que quieran hablar de Johnny Ventura? En mi caso, desde hace muchos años conocí a Johnny y significa que cada vez que un artista parte, pues significa algo muy duro para nosotros, los colegas. Pero al margen de eso sabemos lo que República Dominicana siente por un hombre que llegó el merengue a todos los rincones del planeta, el merenguero mayor, ¿me entiendes? Entonces, no nos hemos atrevido a hablar de hacer algo en homenaje porque yo creo que esta noche del sábado se la vamos a dedicar a Johnny Completa. Para cada uno, ¿cuál es la canción favorita de Montaner? ¡Al carrizo! Ay, yo empiezo. Sí. ¿Pero y se pueden repetir? Sí. ¿Por qué tú vas a decir lo mismo que yo? No, no sé, pero digo. Sí, si tuviera que elegir. ¡Guau, sí! Por alguna razón, siempre he amado, cada vez que mi papá hacía un concierto, cuando le tocaba cantar Será, para mí era súper, como, o sea, era de las que yo gritaba así. Será, 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 y para abrir. Qué buena canción, por dios. Mau. Soy tuyo, ¿no? Uy, qué lindo. Es de mis preferidas. Yo. Que te amé, Connie. ¡Oh! ¡Oh! La verdad es que esta entrevista está buenísima, pero estoy seguro que se quedaron con ganas de más, porque sí hay. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle unas rapiditas, que no fueron tan rápidas, pero esas se las traigo más adelante aquí en Hoy Día.